Gracias por la participación. Estoy en representación del compañero Jorge Luis Claudio Mena. El compañero está en este momento en una reunión. Les solicito a ustedes de la manera más comedida las disculpas del caso porque no se hizo presente. Me ha pedido por favor que lo presida. Gracias por ver el video. No hay quien nos ayude, no hay quien nos auxilie. Lastimosamente las pérdidas para algunos compañeros son irrecuperables. He podido observar en este momento la propuesta que se ha realizado. Ahora la he leído. Sí quisiera que se tomen en consideración algunos puntos. Que se permita que se haga un capítulo aparte en el tema de las abejas. Se lo está incluyendo dentro de otro rubro que lo engloba. Más cuanto la realidad no es así. La abeja no se la está reconociendo como el insecto polinizador que da vida, que genera vida, que genera expansión en el medio ambiente, en la naturaleza. Lo estamos cerrando como un ente de producción, más no como todo lo que representa. La abeja es el insecto más importante en la cadena de producción agrícola y que engloba todo, engloba vida. Solicitamos de esta manera que se lo considere. No se está considerando los actores dentro de cada una de las de la ley. No se reconoce lo que es la abeja, no se reconoce lo que es los núcleos de producción, no se reconoce lo que son en sí. ¿Quién es un apicultor? ¿Quién es un meliponicultor? Para aquellos que no saben, pues les intruye un poco. El meliponicultor es el que se dedica al manejo, que está encargado del cuidado de las abejas sin aguijón. En la ley no se lo está reconociendo, no se está haciendo una segregación para poder facultar y reconocer a qué derechos y obligaciones en lo posterior podemos estar vinculados. El sector apícola constantemente sufre de fumigaciones, muertes enteras de colmenas. No prestamos un servicio de polinización directa. Lo hacemos por amistad, lo hacemos por ayudar a los compañeros que pertenecen a la parte agrícola y ganadera. Al sector apícola no se le brinda ayuda directamente desde el ministerio, desde Agrocalidad. No existen incentivos, a través de la banca no hay un fomento para recibir créditos a tasas preferenciales. Entonces queremos, por favor, que sea incluido nuestro sector para de alguna u otra manera poder fomentar, inclusive incluir a la universidad, a la academia, a la investigación de lo que es la parte apícola. También que sea incluido, por favor, en la ley del COIP, las sanciones por las cuales no se actúa con la autoridad, no se actúa mediante jueces. Lastimosamente se nos roban hasta por camiones, con todo, se nos llevan todo nuestro esfuerzo, se nos llevan todo. Ver la posibilidad también, compañeros, pues, que dentro de las inversiones que se realizan, en un plazo acorde a la realidad, que no se cobre el IVA de lo que es las herramientas para poder incluir, dinamizar el sector apícola del Ecuador, pues la demanda que existe actualmente sobrepasa las 600.000 toneladas anuales. Y lo que actualmente se produce, por el desincentivo que existe, llegamos a guardear cerca de las 300.000 toneladas. Hay una demanda alta para que se pueda cubrir, y no hay el trabajo articulado con todas las demás instituciones para poder llegar a satisfacer esta demanda. Se puede inclusive llegar a entrar a mercados internacionales. Actualmente hay un compañero apicultor que brinda, que está entrando, pues, a lo que son mercados de Estados Unidos con una producción pequeña, más no a nivel asociativo, donde podamos llevar nuestro producto y ya poder generar divisas directamente al país, para que de alguna u otra manera, pues, nuestra miel ya sea colocada en percha, colocada a nivel mundial, que sea premiada por la calidad, participar en ferias de la mano del ProEcuador, que nos permita, pues, siempre estar presentes en la mente de todos los apicultores y también, pues, de todos los consumidores a nivel mundial, y sea un producto no solo como el banano, no solamente como el camarón, como el cacao, sino ya también empezar a ganar espacios de mercado. Esperamos que nuestra propuesta sea acogida, sea incluida realmente, pues, dentro de toda la cadena, dentro de nuestra nueva ley que se va a generar. Gracias por la oportunidad. Esperamos tener el espacio y poderles hacer llegar nuestras observaciones. Muchas gracias. Escuchábamos allí a Héctor Onofre, él es un productor de miel, y justamente se refirió a las necesidades del sector apícola y el reconocimiento de la importancia de las abejas. Sigamos escuchando la sesión. A continuación, escucharemos la intervención de la abogada Silvia Bonilla Bolaños, como parte de la...